Sigo pensándote toda la noche, no puedo olvidarme tus besos anoche Tus besos anoche, no puedo olvidarme tus besos anoche Tus besos anoche, tus besos anoche Que rico, uff, te explico, en el prive de la disco, sin limit hasta las 5 Nos hemos observado, los dos demasiado excitados Club, un todo animado, volvimos mierda al pivao Genesis por todos lados, rojo, cherry, germán Lenguas, aritmo, de sound, baby hicimos un blackout Sigo pensándote toda la noche, no puedo olvidarme tus besos anoche Tus besos anoche, no puedo olvidarme Tus besos anoche, tus besos anoche Tus besos anoche, no puedo olvidarme Tus besos anoche Fue una química que me jodió adentro de mí, se quedó de sacarla No puedo, paso los días, te juego perversos Niveles intensos, maldita obsesión, acaloramiento en exceso Me acerco a la ventana y te pienso Vejo tu reflejo en el espejo Espero que sea solo un momento Me mata el tiempo con los pensamientos Mientras forman un pigmento, da un color perfecto Un efecto en aumento violento Y miento si digo que no soy adicto de tu cuerpo Siento tu olor cada vez que recuerdo Tus besos anoche, los llevo adentro Sigo pensándote, toda la noche No puedo olvidarme, tus besos anoche Tus besos anoche, no puedo olvidarme Tus besos anoche, tus besos anoche Tus besos anoche, no puedo olvidarme Tus besos anoche, tus besos anoche J Andres baby, la nueva creación Truid, 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 ey, dimelo Truid Truid, 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 ey, tus besos anoche Buenas noches Buenas noches Amén.